Bienvenidos a este vídeo de 9decibelios, un podcast sobre podcasting. En este vídeo me gustaría enseñar un poco cómo grabar audio o vídeo con un iPhone o un iPad o cualquier otro tipo de smartphone. En esta primera toma estoy grabando con el micrófono interno del propio iPhone. Estoy grabando con el micrófono que trae incluido el iPhone en sí. Así, como podéis ver, es un micrófono que va a recoger mucho ruido ambiental, va a recoger mucho ruido en general, mucha estática, porque donde se encuentra metido ese micrófono dentro del teléfono, pues no es el mejor sitio para poder grabar audio o vídeo. Pero nosotros podemos utilizar el iPhone para enchufarle cualquier otro tipo de micrófono y mejorar ese sonido de forma exponencial. Eso, unido a la grabación en alta definición que tiene este teléfono, pues tenemos una gran cámara de altas prestaciones para hacer cualquier tipo de vídeo podcast. Ahora estoy grabando con un Shure SM58 conectado al iPhone. Para grabar con un Shure o con cualquier otro micrófono dinámico, en este caso, nos hace falta un adaptador que podamos enchufar a la entrada de audio del iPhone. En este caso yo he utilizado un adaptador que vende Vericorder. Vericorder es una empresa que tiene como una serie de adaptadores y tiene un adaptador XLR que podemos enchufar a nuestro micrófono y una salida de auriculares para poder incluso monitorearnos la grabación de vídeos. También podemos utilizar un adaptador que vende KV Connections. Este adaptador que vende KV Connections es algo peor que el de Vericorder, porque este Vericorder lo que hace es que nos da un poco más de ganancia a lo que es el micrófono en sí. Y por lo tanto vamos a tener menos ruidos de fondo. El principal problema que nosotros tenemos a la hora de conectar micrófonos profesionales a un iPhone o a cualquier otro teléfono es la impedancia. Mientras estos micrófonos tienen una impedancia de unos 150 ohmios, 300 ohmios, la entrada del iPhone necesita 800 ohmios para que sea reconocida como tal. Así que estos micrófonos en teoría no dan esa alta impedancia para que nuestro iPhone reconozca el micrófono y por lo tanto empieza a grabar a raíz de él. Si no, directamente lo puentea y empieza a grabar por el micrófono interno. También podemos utilizar micrófonos omnidireccionales como este VP64A, que se puede utilizar para entrevistas en la calle o para cubrir en vídeo cualquier evento o situación que haya junto con nuestro teléfono. Lo cual nos da mucha flexibilidad a la hora de poder grabar cualquier tipo de situación para nuestro podcast o para un vídeo podcast. También han salido varias interfaces o micrófonos que se conectan, por ejemplo, al conector de 30 pines de la base que tiene el iPhone y que pueden servir para grabar. Pero yo con este vídeo quería demostrar que con el equipo que tenemos habitualmente en nuestro estudio para podcast, podíamos utilizar mediante una serie de conectores o adaptadores todos estos micrófonos para grabar en el iPhone sin tener que hacer un gran desembolso. Como veis, se nos abre un mundo de posibilidades de esta manera para poder utilizar un teléfono con una cámara que grabe en HD y la posibilidad de utilizar estos micrófonos que nos darán muchísima calidad a la hora de obtener un vídeo acorde a nuestras necesidades.